Hola mis profetureros, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cuántos se han preguntado cuánto cuesta el vender latas de cerveza o de gaseosa? Bueno, latas de estas. Como todos saben, el tema del reciclaje es un tema muy lucrativo. Para muchos es su principal fuente de ingresos. Reciclando viven muchas familias hoy en día acá en Colombia. Así que me puse a la tarea de investigar cuánto puede costar vender latas de cerveza. Latas de gaseosa. Ya que uno de los principales productos que los recicladores consiguen son las latas. Así que para poder hacer este video tuve que recolectar más o menos un bulto de latas de estas. Ahora mismo vamos a mirar qué cantidad pude recolectar. Lo que se recomienda hacer cuando tenemos una lata para poderla vender es aplastarla así. Listo, si esto fuera dinero ya sería totalmente rico. Miren todo lo que pude recolectar. Ahora, el paso siguiente para saber cuánto puede uno ganar viviendo de recolectar latas y poderlas vender, es que vamos a contarlas y vamos a proceder a venderlas. Luego lo que nos den lo vamos a dividir por la cantidad de latas que hay. Con eso sabremos cuánto es el precio aproximado que dan por cada una de ellas. Bien, vamos a guardarlas nuevamente, pero vamos a contarlas antes. 7, 148, 149, 150, 151, 201, 202, 203, 203, 272, 273, 274, 274, 222, 323, 324, 325, 326, 326, 327, 328, 329 latas. ¿Cómo ven este trabajo? 329 latas. Tardé aproximadamente tres días en recolectarlas. Y no fue fácil, pues tuve que andar bastante para poderlas reunir. Y quieren que les diga algo, sinceramente, esta vaina no pesa ni a mi cálculo personal, pero unos 4 a 5 kilos, esto no pesa nada más. Y son 329 latas, ojo a eso. Vamos a ir, vamos a esconder la cámara a la hora de ir a donde el señor que compra el material reciclado, pues para que no nos vea con la cámara ni que estoy haciendo nada. Es para que nos compre como una persona común y corriente que reunió estas latas. ¿Vale? Entonces vamos a ver cuánto cuesta y si justifica o no. Bueno, tanto justificar o no, no. Es como para valorar más a las personas que ejercen esta profesión, este trabajo, el reciclaje. Porque no es nada fácil, créanme que no. Entonces, vamos a ver. Acabamos con la bolsa, vamos a ver cuánto es lo que nos van a dar. Acuérdese, en 329 latas. Vamos a grabar disimuladamente a ver cuánto nos van a dar. Buenas, Lesslie. Pasar estas. ¿Quieres, bueno? Bueno, sí, acá, acá, acá. Acá, acá, acá. Acá, acá, acá. ¿Es el peso? ¿Cuatro? ¡Gracias! Bueno, como pudieron observar nos dieron 16 mil pesos por 329 latas Vamos a hacer la conversión ya mismo en la casa Bien, ya acá en la casa vamos a hacer las cuentas Entonces, decimos que fueron 329 latas, ¿verdad? Y nos dieron la modica suma de 16 mil pesos Recuerden, a 4 mil pesos el kilo Eso quiere decir que vamos a dividir 16 mil entre 329 Y nos da un total de 48,632, 21, bla, bla, bla Lo equivalente a que en pocas palabras digamos que cada lata nos cuesta 50 pesos O nos van a pagar 50 pesos por cada lata Entonces saquen sus propias conclusiones y ustedes me dirán si es bueno, rentable o no Así que ese era el video que quería enseñarles el día de hoy Para mostrarles que reciclar sí vale la pena Aparte de que ayudamos al medio ambiente, nos vamos a poder lucrar Porque no todo puede ir a la basura Ya lo saben, si quieren reunir una buena cantidad de dinero Más o menos hagan la conversión, cada lata a 50 pesos Así que eso es todo por el día de hoy y hasta una próxima oportunidad See you next time guys Más o menos